En segunda posición por tanto y tiene el jugador número 8, Falco, el máximo goleador del equipo en la liga con 15 goles y ha marcado, sin embargo, 22 en lo que lleva. Nacido en Las Burgas, un pequeño pueblo de Orense, el 24 de diciembre de 1947, Miguel Ángel González Suárez se mostró desde pequeño como un deportista que mezclaba su rapidez y agilidad con los buenos reflejos, baloncesto, balonmano, eran junto al fútbol sus deportes preferidos. En el Colegio Cardenal Cisneros, en su etapa de estudiante, el señor Soria le propone entrenar con la Asociación Deportiva Couto y Miguel Ángel no lo duda. Debuta frente a Orense y recibe su primer sueldo, 300 pesetas al mes y 200 por partido ganado. A punto de ser fichado por el Celta, Miguel Malvo, la persona que más ha enriquecido la cantera en la historia del Real Madrid, consigue que ingrese en el Club Blanco. Miguel Ángel se estrena con el Madrid en primera división el 23 de noviembre de 1969, con derrota por la mínima ante el Valencia en Mestalla. Es un portero que no tenía una gran estatura, pero que era de una gran seguridad en el blocaje y un jugador interesante, muy oportuno para lo que era un equipo grande. Ahora que parecía reinar en el fútbol continental, tras sus impresionantes demostraciones frente a los alemanes del Werder y los italianos de la Fiorentina, el Anderlecht ha mordido el polvo en la arena del Santiago Bernabéu con una de las derrotas más fuertes de su historia. El guardameta Orenzano no gozaba de la confianza del entrenador Miguel Muñoz, quien lo califica de ser un portero saltimbanqui. La destitución de Muñoz, al que releva Luis Molovny, abre una puerta a la esperanza. El nuevo técnico le apoya y le entrega la titularidad, la cual mantiene con la llegada de Miljan Miljanic. Era un portero al que pocos se le pueden acercar, porque tenía unos reflejos impresionantes, era muy seguro. Sabíamos que un balón que iba a puerta, si él podía cogerlo, lo cogía, pero no es que lo cogía, lo despejaba, es que se quedaba con él en la mano. Con lo cual, cuando tú jugabas de libre, te daban mucha tranquilidad, porque era muy extraño que un balón se le escapara. Y si no lo podía coger, es que no lo podía coger. Su regularidad como celoso guardián de la puerta del Madrid, su excepcional agilidad, los grandes reflejos y una notable elasticidad, lleva a sus compañeros a bautizarle con el apodo de El Gato. A esas indiscutibles virtudes como guardameta, unía su valentía al despejar de puños los balones bombeados y en los mano a mano con los rivales. Gran disparo de Bío y gran parada de Miljanic. Era un portero más jugador. Era un portero que adivinaba más, participaba más en el juego, adivinaba más el juego. La selección española absoluta llama a su puerta, con la que debuta el 12 de octubre de 1978 en el desaparecido campo barcelonés de Sarriá contra Dinamarca. En 18 ocasiones más, el ágil guardameta lucirá el dorsal número uno de la selección, tres de ellas en el Mundial de Argentina de 1978. Allí, en el estadio de Vélez-Sárfil, El Gato realiza una intervención que ha sido incluida entre las mejores de un campeonato del mundo. España se enfrentaba a Austria. Un balón cruzado lo remata a Snacker con un espectacular y potente disparo. Miguel Ángel, en una inverosímil estirada, loca el balón. Los espectadores se levantaron de sus asientos para aplaudir la parada del guardameta gallego. Tres años con el Real Madrid, su actuación fue aún más memorable. El 5 de julio de 1975, en el Estadio Vicente Calderón, los eternos rivales madrileños se jugaban el título de la Copa de España. En el tiempo reglamentado, tres claras oportunidades del Atlético para marcar las abortó el guardameta madridista con extraordinarias intervenciones. Los blancos estuvieron a punto de marcar en una de sus magníficas jugadas de ataque. Remata Becerra y Miguel Ángel despeja cuando el balón se colaba. Repetimos la jugada. Continuaba el empate a cero. La verdad es que ninguno mereció perder. Fue en la prórroga y en la tanda de penaltis cuando Miguel Ángel mostró sus admirables cualidades. Paró dos penaltis, uno a Irureta y otro a Salcedo, lo que le valió al Madrid proclamarse campeón de Copa. Pirri acierta también, uno a dos. El lanzamiento de Salcedo se estrella en el travesaño. Del Bosque tira fuera el balón. Alberto marca, empate a dos. Rubillán también acierta y adelanta de nuevo al Real Madrid, dos a tres. Gol de Becerra y nuevo empate. Y Aguilar deshace definitivamente la igualada a favor del Real Madrid. A partir de la temporada 1977-1978, alterna la portería con García Remón. Compartimos 14-15 años la portería del Real Madrid. El que empezaba a jugar no lo soltaba hasta una lesión. Pero la llegada de Bujadín Boscov amarga en la vida al guardameta Orenzano. Tras varios enfrentamientos, el técnico yugoslavo decide apartarlo 45 días de la plantilla y quitarle la capitanía. La dimisión de Boscov trajo a Di Estefano y después a Amancio y Molovny. Con cuyos entrenadores, Miguel Ángel pudo finalizar tranquilamente su larga y destacada trayectoria en el Real Madrid. En las 16 temporadas que estuvo en el primer equipo, ganó 7 títulos de Liga, 3 Copas de España, una Copa de la Liga y una Copa de la UEFA. Jugando un total de 346 partidos oficiales. Ayudó mucho personalmente a todos los jóvenes que subíamos porque nos recibió perfectamente, nos enseñó, nos introdujo y nos trató como uno más. Deportivamente hablando, era un portero extraordinario. El primer cargo que asumió tras abandonar la vida activa de futbolista fue el de entrenador de porteros de las categorías inferiores y de los profesionales. Posteriormente se dedicó a la gestión de las instalaciones deportivas del club. Ocupación que le llevó a ejercer como director de la ciudad deportiva del Real Madrid. Guardo un grato recuerdo de él como deportista y como compañero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.